Bueno, venimos a dar la bienvenida tanto a Carlos como a Roger. Para mí personalmente es un lujo poder tener a los dos. Dos perfiles atacantes, medio campo hacia arriba. Roger conoce la categoría, viene de hacer playoff. Sabe lo que es este grupo también. Y nada, es un fichaje que lo teníamos claro desde el primer momento. Y por eso todo lo que hemos tenido claro no nos ha importado el IE desde el principio por él. Y bueno, él siempre tuvo la predisposición para poder estar aquí con nosotros. Y le di la gracia en su momento, se le vuelve a dar ahora. Y bueno, sé que nos va a hacer disfrutar y toda la suerte del mundo. Y con Carlos es otra de las cosas que teníamos muy claras. Igual que con Roger, pues darle la gracia porque es difícil sacar a un jugador después de tantos años en un sitio. Y un sitio donde él era muy querido, donde en todo momento él tuvo esa predisposición para venir. Pero es verdad que te generas esas dudas en un momento dado. Y bueno, todo lo que pude hablar con él durante esos días era de que me transmitía tranquilidad, de que lo tenía que hacer con su momento, con sus pautas. Y bueno, así fue. Y bueno, por suerte lo tenemos aquí. Y estamos deseando de que nos pueda dar igual o incluso más que ha dado a Ernesto. Yo me identifico un poco con él porque yo llegué más o menos con esa edad aquí al Hércules y he estado hasta, estuve nueve años. Así que ojalá que pueda estar, lo digo a él, pero a él por supuesto también. Me gustaría que estuviera muchos años con nosotros. Pues en este caso él y que podamos ir ascendiendo según pasan los años. Buenos días. Sí, como bien ha dicho Paco, hablamos muy pronto, justo cuando acabó el año. Y nada, me contó el proyecto, la idea que tenían y demás. Y me ilusionó, desde un primer momento me ilusionó. Y nada, la verdad es que fue todo muy rápido y estoy muy contento de poder estar aquí. Bueno, el fichero se estaba hablando de entrenador y ya todo el tiempo cambió. ¿Cómo viste ese cambio de...? Nada, yo todo lo que hablé fue con Paco. O sea que yo vine aquí más que nada porque Paco me comentó todo, me dijo cómo era el proyecto y cómo iba a ser. Y sí que es verdad que tuve alguna llamada con Lolo, pero nada más. Ahora con Rubén estamos muy contentos, muy ilusionados y trabajando al máximo. ¿Vitor? Leal, doctor, de la gente de lesión, la gestión de la misma que te lo veía, que es la actualidad el pasado. Perdón, ¿venir a Lércules es un salto de calidad futbolístico para ti? Sí, la verdad que sí, porque bueno, todo el mundo sabe que Lércules es un gran club. Aparte, por su historia, pues es un club que tiene que estar más arriba. Y para eso venimos... Bueno, venimos todos, básicamente para intentar devolver a Lércules donde se merece estar. ¿Qué objetivo marca ese? Pues bueno, los objetivos, como bien dijo el míster, tienen que ser de ascenso. Y como he dicho ahora, Lércules tiene que intentar buscar eso siempre porque es un club histórico y la verdad que este año el objetivo que nos tenemos que marcar es ese. Obviamente va a costar mucho porque hay muy buenos equipos en la categoría. El año pasado ya se demostró. Pero bueno, creo que han hecho un buen equipo. Estamos trabajando muy bien. El míster tiene muchas ganas y estamos todos muy ilusionados. En la micante siempre hay mucha presión por eso del ascensor. ¿Es un jugador que se siente cómodo por eso de que haya presión? Bueno, sí. A ver, a mí personalmente me encuentro bien. O sea, no me afecta esas cosas. Entonces yo he venido aquí para jugar, para ayudar al equipo en todo lo que pueda y ayudar al club también en todo lo que pueda. Y espero que así sea. ¿Qué te parece la ventilla? Bien, muy bien. Como te he dicho antes, sobre todo el míster nos ha metido mucha ilusión. Estamos trabajando muy duro. Conocimos hace un par de semanas a los compañeros y la verdad que nos integraron muy bien en el grupo. Hay un grupo espectacular, muy sano. Y nada, mañana tenemos el primer partido y a trabajar para el primer partido de liga. Bueno, sí, la verdad que no es fácil. Como ha dicho Paco, yo llevaba mucho tiempo allí. Es un club muy familiar, donde yo estaba muy a gusto. Pero bueno, al final se valora todo. Personalmente y profesionalmente me apetecía mucho venir aquí. Y bueno, después de pensarlo mucho, me decidí. La verdad que estoy muy contento. ¿Qué pueblo quiere innovar? Al final no hay una cosa. Al final son todas, valoras todo. Proyecto, el club en el que estoy, la ciudad. Bueno, son muchas cosas que se valoran y como te digo, no fue fácil. Pero al final decidí salir, venir aquí y como te digo, muy contento, muy ilusionado de poder hacer un gran año. Bueno, soy Víctor Cámara de la Copa, ¿vale? Bueno, por lo que ha hecho Paco ya ha bastantes años ligado a unionistas, muy querido allí, una mano social allí muy fuerte. ¿Qué es el grupo en esta línea? ¿Qué es el grupo de Hércules, de Alicante, para venir a este proyecto? Pues muchas cosas. Al final lo más importante es el proyecto y el club, que es... Yo vengo de primera red de un club. Pues bueno, quizás algo más pequeño, diferente y al final el Hércules, pues todos sabemos lo que es. La masa social que tiene, pues bueno, todo lo que lo rodea y es un proyecto muy ilusionante. Al final, como ha dicho Ruger, no es fácil, pues bueno, los objetivos que nos marcamos, pero queremos ser un club ambicioso, que es lo que nos han transmitido desde el principio y creo que lo podemos hacer. Carlos, ¿tú sabes lo que es este éxito con unionistas, aquí en los objetivos del ascenso? ¿Qué es clave para conseguir un éxito desde el año? Pues bueno, al final vengo de un club donde se hacen las cosas muy bien y creo que la clave es que todos vayamos a una. Al final, jugadores, cuerpo técnico, directivo, afición, creo que tenemos que remar todos en la misma dirección. Empezar todos con buen pie, creo que es la clave. Al final, cuantas menos fisuras haya y más juntos estemos todos, creo que todo será más fácil y ojalá pues que lo podamos hacer. ¿Tú has hablado de la presión de aquí, de la afición? Sí, sí, al final, bueno, en el mundo del fútbol, pues bueno, yo tengo muchos amigos, tengo amigos que han estado aquí, que me han hablado, pues bueno, de cómo es esto, pues lo que dices tú, la exigencia, la presión, pero eso no es malo, eso lo tenemos que ver como algo positivo, saber dónde estamos, lo que representamos y hay que trabajar para dar alegrías a la afición, al club, que al final es de lo que se trata.